Al estilo de su poemia se llama Dénesis Y se van a ver Y no puedo mirar Tu manera no sabe yo No puedo vivir Tan distante de ti Eres un ideal Somos tan maravilloso Yo te necesito Como el aire que respiro Como el aire en el camino Como el aire al coral Te necesito Como el cielo en las estrellas Y el invierno en el río Yo te necesito Como bella a su rosa Como besos a su cuota Como hermano a su sal Te necesito Todo es malo y pasajero Si no estás contigo Procuro saber ¿Qué esperas de ti? ¿Qué pidas el dolor? ¿Qué hacer de mi esperanza? No puedo vivir Separado de ti Eres un ideal Somos tan maravilloso Yo te necesito Como el aire que respiro Como el aire en el camino Como el aire al coral Te necesito Te necesito Como el cielo en las estrellas Y el invierno en el frío Yo te necesito Como bella a su rosa Como besos a su joven Como hermano a su sal Te necesito Todo es malo y pasajero Si no estás Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves De tus ojos y a tus brazos Y se me hagas No puedo vivir Como el aire que respiro De tus ojos y a tus brazos Ya ves Ya ves De tus ojos y a tus brazos Y se dejo la pieza Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!